¡Suscríbete al canal! Y pues un feliz mes de septiembre, aniversario de Santa Cruz, al cual también felicitamos. A ver, evidentemente la norma se origina en la Cámara de Diputados. En el Senado fue observado y modificado algunos artículos en atención a la propuesta del órgano electoral que propone la modificación de varios artículos, que las mismas fueron consideradas en el Senado. Y siendo modificada, no de forma sino de fondo, retornó a la Cámara de Diputados donde ha sido sancionada el día sábado, el día viernes. Ahora, Senador, ¿cuándo se espera su promulgación de dicha ley? Bueno, esa es una competencia exclusivamente del órgano ejecutivo. Entiendo que en el transcurso de estos días o próximas horas, seguramente será sancionada esta ley tan importante para las organizaciones políticas. ¿Por qué importantes? ¿A qué se refieren ustedes con importantes? Primero que esta norma, de alguna manera, profundiza la participación, pero también transparenta el andamiaje, el manejo de las organizaciones políticas. En eso, el movimiento socialismo tiene una experiencia muy exquisita donde la participación es netamente directa con los sectores sociales. Las decisiones políticas dentro del movimiento socialismo se hacen en base al tejido social. Prueba de ello es que en la Asamblea Legislativa, en la gestión pública, está inmerso todos los sectores sociales. El suscrito senador representa las juntas vecinales y como el suscrito hay representantes de la FENCOMI, de la COP, del movimiento indígena originario. Entonces, esa es la expresión de decisión participativa del tejido social que ahora está por ley en esta ley de organizaciones políticas donde los partidos políticos primero deben definir sus candidatos a través de las urnas, eligiendo sus candidatos, pero también, de alguna manera, deben transparentar el manejo de los recursos económicos que vayan a manejar en adelante. ¿Esto quiere decir que los partidos políticos deben tener ahora ya una base social al igual que ustedes lo tienen como un movimiento al socialismo? Lo que tienen que, principalmente, es garantizar el padrón electoral. Ahora, van a exigir que los militantes registrados en los partidos políticos elijan previamente a sus candidatos en las urnas que va a dirigir el órgano electoral. Y, en segundo lugar, obviamente que los partidos políticos tienen que transparentar el manejo de los recursos económicos para estos fines. Creo que es un avance sustancial donde la participación protagónica de los militantes ahora está inserta en una normativa que las mismas serán regidas en adelante en las organizaciones políticas en el Estado Político de Bolivia. Ahora, senador, continúan las observaciones por parte de la oposición. Ellos aseguran de que ustedes, con esta ley, tendrían la visión de postular nuevamente al presidente Evo Morales a como dé lugar, siendo que él estaría ya inhabilitado por la Constitución Política del Estado por el 21 de febrero. Entonces, ven desesperación, indican ellos, en el movimiento al socialismo, senador. En primer lugar, aclarar a la población boliviana que la oposición boliviana miente, engaña y distorsiona una verdad que conoce el pueblo boliviano. En primer lugar, el referéndum del 21 de febrero está siendo respetado, jamás hemos vulnerado. El 21 de febrero consultamos si se modifica o no la Constitución Política del Estado, concretamente, específicamente, el artículo 168. Al presente no se modificó la Constitución Política del Estado, menos el artículo 168. Por tanto, se está respetando a cabalidad la voluntad del soberano. Por otro lado, hay una sentencia constitucional fruto de un recurso abstracto de inconstitucionalidad, que la misma al presente está vigente y es vinculante de cumplimiento obligatorio, puesto que la sentencia constitucional se fundamenta y además hace mención de una aplicación preferente de la Convención Interamericana. ¿En qué se fundamenta? En la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 23. ¿Qué dice? Que es parte del bloque de constitucionalidad. Este artículo recomienda la aplicación preferente cuando una Constitución del Estado miembro del Pacto de San José de Costa Rica vulnera ciertos derechos humanos, se aplique la Convención preferentemente. Perdón que lo corte, pero esto quiere decir que el presidente Morales se asegura de que es un derecho que él tiene el postularse un derecho humano. Es otra mentira que dice la oposición. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia constitucional, habilita como derecho humano el derecho político para todos los bolivianos y bolivianas y no solamente para el presidente Álvaro García Linera. Es una falsedad que definitivamente hace mención a la oposición boliviana. Esta sentencia constitucional habilita a todo boliviano o boliviana que sea autoridad electa y tenga derecho a repostularse las veces que considere, pero sujeto al voto popular que al final va a definir. En ese entendido, desde un concejal, pasando por gobernadores, alcaldes, alta autoridad de justicia, terminando en la primaria de la autoridad del Estado Primero de Bolivia, puedan repostularse. Por tanto, esta sentencia no es exclusiva o preferente para el presidente o vicepresidente, sino para todos los bolivianos y bolivianas que en jurisprudencia sientan como antecedente el derecho humano, el derecho político. Muy bien, senador. Ahora ustedes ya están entonces con la mente puestas en las elecciones primarias, ¿no? Definitivamente vamos a hacer todos los procesos democráticos que corresponden. Lamentamos mucho la irresponsabilidad de la oposición de simplemente abocarse de exhibir un cartel que Bolivia dijo no cuando sabemos que ese eslogan es totalmente falso porque el referéndum del 21 de febrero se está respetando, no se va a modificar la conciencia política del Estado y no se debe modificar, no se va a modificar por mandato del soberano. En ese entendido entendemos que la oposición boliviana no tiene programa, no tiene líder, no tiene ni siquiera los militantes actualizados en el padrón electoral. Pues es un tema que ellos han descuidado, lamentamos mucho. Sin embargo, nosotros los movimientos del movimiento del socialismo, ni siquiera como partido político, sino como movimientos sociales, estamos en pleno ejercicio de actualizar el padrón municipal, de hacer reuniones políticas. Mañana a las 6 de la mañana tenemos reunión de Conalcam en la Casa del Pueblo donde seguramente trataremos junto con nuestro presidente muchos temas, ¿no? Nosotros informaremos inclusive las decisiones tomadas el día de ayer, anteayer, en la actualización de la Conalcubo Bolivia, que en minutos más va a dar informe el ejecutivo de la FECUB El Alto. En ese entendido, ese es el gobierno de los movimientos sociales. Tenemos dificultades, tenemos debilidades, obviamente, ¿cómo que no? Pero la tarea es siempre ir mejorando, ir identificando debilidades, pero siempre al pueblo boliviano. Para terminar distinguido, decir al pueblo santicruceño. Bueno, nunca hemos querido vulnerar la Constitución Política del Estado, menos desconocer el 21 de febrero los resultados. Ese eslogan que dice la oposición es simplemente la incapacidad de poder organizarse, la incapacidad de poder generar una propuesta, un liderazgo. Nosotros jamás modificaríamos la Constitución Política del Estado porque así dijo el soberano, no se modifica la Constitución y obviamente es un mandato que debe ser cumplido. Las palabras entonces del senador Efraín Chambi con respecto a esta ley de organizaciones políticas que continúa dando que hablar. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Alguía de la Revista. Un placer tenerlo. Mientras tanto, continuamos con más en este mes patrio de Santa Cruz.